Lo que me fascina es hacer retratos en exteriores. Es algo que me flipa porque es combinar la luz del día con la de tu flash, con la elección de la profundidad de campo adecuada para que se vea más o menos el entorno, eligiendo la paleta de colores, en fin, creo que es una de las cosas que más me gusta hacer. Hoy vamos a hacer una fotografía utilizando mi flash más potente, que es este de aquí, el Profoto B10X Plus, y voy a utilizar mi cámara de Fuji, la X-H2S, con el 50mm f1.0. Y adivina, vamos a utilizar el objetivo AF1.0, evidentemente. Yo no sé si a ti te gusta mucho el desenfoque que generan ciertas lentes, pero a mí realmente me fascina, y cuando soy capaz de generar ese tipo de imágenes utilizando además un poco de luz artificial, creo que el resultado final es sencillamente maravilloso. Casi siempre que voy a hacer este tipo de sesiones de fotos llevo un flash más pequeño, pero como no sabía lo que me iba a encontrar hoy, decidí cargar con mi flash de 500W. La verdad es que para tener 500W no es tan grande. Antiguamente este tipo de flashes llevaban un generador, una manguera, era horrible cargar con ellos, y hoy en día caben en una pequeña bolsita. Así que estoy súper feliz de poder trabajar con este tipo de material en esta época en la que nos ha tocado vivir. Me encantaría saber si tú utilizabas este tipo de flashes, antiguos y pesados. Déjamelo en comentarios. Para hacer esta foto no solamente necesito iluminar a la persona con la que voy a trabajar, sino también que el sol le pegue a toda la parte de detrás y lo ilumine de una forma súper bonita. Solamente así, la foto que tengo en la mente, pues soy capaz de trasladarla a la pantalla. Mientras no salga el sol, me toca esperar. Parece que está saliendo. A mí me vale por lo menos para ir haciendo la fotografía sin flash. Siempre hago una foto sin flash para poder saber exactamente cuál va a ser la composición, la profundidad del campo, si me gusta el fondo, si no. Porque para qué voy a estar perdiendo mi tiempo en colocar perfecta la luz si lo demás me falla, ¿no? Entonces la primera fotografía es sin luz y a partir de ahí introduces la luz. Así funciona mucho mejor. De hecho tengo el mando este aquí, que es el Konec, muy pequeñito. Entonces se lo pongo encima, lo puedo tener si quiero aquí apagado y después encenderlo para disparar. Vamos a hacer la foto. He escuchado a muchos fotógrafos decir que prefieren trabajar en días nublados porque controlan mejor la luz. Pero a mí personalmente las fotografías no me gustan. Tienen un aspecto un tanto apagado y los colores que consigo normalmente no son mis favoritos. Se está nublando mucho. He hecho alguna fotografía para ir viendo un poco cómo va el tema con la idea de enseñaros cuando está nublada y cuando está soleada la parte de detrás. Y no solamente se está nublando del todo, sino que está empezando a soplar el viento. Y esa es la razón por la que suelo meter bastantes cosas por aquí e intentar ponerle todo el peso posible al flash para que no salga volando y se me caiga al suelo. Pero bueno, a ver si tenemos un momentito de luz y hago la fotografía. Si no lo que hacemos es cambiar el plan, básicamente. O sea, utilizamos una luz diferente y ya está. Pero es una pena porque venía con la idea de hacer esta foto y se me está chafando un poco. Yo creo que esta es la diferencia principal entre trabajar en estudio y trabajar en exterior. Aparte de la cantidad de gente que pasa y se te queda mirando como si fueses un extraterrestre o un pingüino aquí en medio. Miran con la misma cara que si vieran un pingüino. En mi caso prefiero siempre trabajar a contraluz cuando el sol está detrás de la persona. A ser posible teniendo ese brillo que siluetea mi modelo. Porque como ves la diferencia entre un tipo de fotografía y el otro es abismal. No es que sea ligeramente diferente. Es que parecen dos fotografías completamente distintas. Por eso siempre voy a elegir los días soleados en vez de los días nublados. Una vez tenemos ya la luz natural llenándolo todo de forma preciosa. De ese brillo y ese color tan bonito y ese volumen. Que sobre todo es lo que a mí más me gusta. Vamos a terminar de iluminar con nuestro flash. Y es súper, súper, súper fácil. Porque la luz está en el lado izquierdo o derecho de la cámara. Ligeramente por encima del punto de vista de la persona. Lo acercamos un poquitito y le damos volumen al rostro. Es así de fácil, no tiene más. Es acercarlo un poco y colocarlo por encima de su mirada. Inclinadito para que sea parecida a la luz del sol. ¿Y en qué lado lo vamos a colocar? Bueno, pues como el sol está allí, pues por el mismo lado del sol. Si lo ponemos en el otro lado nos queda un poco raro. Porque es un poco más artificial. Entonces lo mejor sería emular un poco la luz del sol. Simplemente terminar de rellenar. Y nos queda. Realmente el tema está en cuánta luz pones de ambiente. Y cuánta luz incluyes de tu flash. Si nosotros tenemos mucha luz de ambiente. El flash casi no se va a notar. Pero igual consigues dar una textura a la piel que sea mucho más agradable. Y si oscurecemos un pelín más la escena y le damos más detalle, el flash va a ser un poquito más evidente. Pero también queda guapo. Entonces eso es una cosa que tienes que decidir tú. Yo he decidido que hoy el resultado va a ser más o menos este, con luz natural. Y ahora encendemos nuestro flash. Yo trabajo normalmente en manual, aunque puedes trabajar en TTL si quieres. Y empezamos a medir y vemos que esto es demasiado. Entonces tenemos que venir aquí. Y quitar un poquitito. Entonces el paso número uno es encontrar una localización que esté muy bonita. Que tú la veas y digas, me mola muchísimo. El paso número dos es buscar que la persona esté en sombra. Porque no es lo mismo iluminar a una persona que está en sombra, que iluminar a una persona a la que le está dando bastante luz directa o incluso que esa luz del sol se filtra a través de su cabello y le está marcando la cara. Es mucho más difícil hacerlo así. Entonces lo normal es que o bien trabajes colocándola a la sombra, o bien te lleves un difusor y bloquees esa luz para después terminar de iluminar. Y lo tercero es iluminar. Si haces esto, vas a conseguir unas fotografías geniales de forma súper sencilla. Tanto de retrato corporativo, de quinceañeras, de bodas, de lo que sea. Porque en realidad esto lo puedes aplicar en cualquier tipo de fotografía.